No tienes el honor, te siento decirte lo No eres la primera en ponerse de esa manera Otras antes que tú descubrieron mi cruz Se dieron cuenta que mi amor es una tormenta Y pusieron mi cara en un cartel Y un letrero donde se podía leer Y pusieron mi cara en un cartel Y un letrero donde se podía leer Persona no grata Persona no grata Y a pesar de los pesares De los besos y los bares Sobreviví Doctorado en malabares Con querenciado sin pares Pobre de mí Imposible Y pusieron mi cara en un cartel Y un letrero donde se podía leer Y pusieron mi cara en un cartel Y un letrero donde se podía leer Persona no grata 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 No tienes el honor, siento decírtelo No tienes el honor, siento decírtelo No tienes el honor, siento decírtelo